Música ¿Cómo están amigos, señoras y señores? Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes nuevamente Nos encontramos acá desde el corazón Mariano de la Fe En el epicentro del espíritu hoy que se hace presente acá en el poblado de La Tirana Día 16 de julio, precisamente el día de la Carmelita El día oficial de la Virgen del Carmen A nivel nacional se conmemora esta fecha con un feriado Pero también con el motivo de poder venir acá a los pies de ella A poder agradecerles, a poder dar las gracias Por permitirnos estar un año más con ustedes Saludos cordiales a cada uno que se conectan A través de nuestra red informativa En nuestro Facebook oficial de la ilustre Municipalidad de Iquique A través de cada una de las redes sociales Junto a ustedes seguimos creciendo Y especialmente también, por supuesto, junto a RTC Televisión Que por más de 20 años ha estado encargado De poder transmitir esta hermosa festividad a todo Chile Junto con las ondas de Radio Municipal 93.3 Saludos a los que están en Iquique, a los que están en Altospicio, a los que nos escuchan en toda la región de Tarapacá Pero también en todo Chile y el resto del mundo Saludamos a Sebastián, saludamos a Eduardo, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para ustedes también Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta transmisión Ya esperando la llegada de las imágenes en esta procesión Muy buenas noches a todos Así es, esperando aquí la procesión, el regreso al templo, al santuario Han salido a eso de las 3 y media de la tarde Entre 3 y 3 y media han salido las imágenes sagradas en procesión Y siendo ya las 10 con 5 minutos, si no me equivoco Estamos todavía esperando una larguísima procesión Así es Que está siendo acompañada por miles de peregrinos Y está siendo esperada también por una plaza repleta Así es, Eduardo, ¿cómo te va? También te saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes Sí, en la plaza está especialmente conducido este momento de espera por los jóvenes Ha habido mucho canto, baile, alegría Precisamente esperando la llegada de la procesión Que ha salido claro a las 3 y media de la tarde Con las imágenes veneradas de San José, Jesús Nazareno Y por supuesto, la chinita del Carmen Que ha ido entonces recibiendo el homenaje de admiración La veneración, el baile, el canto De las distintas asociaciones de bares religiosos Que este año han hecho fiesta aquí en el Santuario de la Tirana Bueno, para ir esperando esta procesión Tendremos sorpresas el día de hoy Vamos a comentarles en momentos Pero antes, vamos a establecer un contacto Con nuestro compañero de labores, Omar Vergara Que está también acompañando esta procesión Omar, estamos contigo, adelante ¡Muy buenas noches! Seguimos avanzando con la procesión de Nuestra Señora Virgen del Carmen Ustedes lo pueden observar en las imágenes A Nuestra Carmelita, Nuestra Madre de Chile Con una procesión que comenzó a eso de las 3 con 30 minutos A las 15, 30 horas Nuestra Carmelita salió a pasear por los alrededores del pueblo Saludando a todos sus peregrinos A las sociedades de bailes religiosos Y ahí podemos observar en las imágenes como la Carmelita viene por un costado derecho Prácticamente llegando hacia la Cruz del Calvario Para algunos que se puedan ubicar A los que hayan venido aquí al pueblo de La Tirana Ahí vemos las imágenes donde los pieles, los bailes religiosos Le están rendiendo el tributo Y sale la Carmelita, como dice el tema, sale a pasear En vivo y en directo para todos ustedes Esta procesión que ha durado por lo menos unas 7, 8 horas En donde los peregrinos la saludan Los peregrinos también muy contentos y llenos de mucha fe Le rinden devoción a la Carmelita A Nuestra Chinita de Virgen del Carmen ¡Viva la Chinita del Carmen! Los dejamos con el ruido ambiente Con el sonido ambiente para que ustedes puedan escuchar también Los cánticos que se le están llevando a cabo A Nuestra Señora Virgen del Carmen Escuchemos un poco el ambiente En lo que está pasando para las pantallas de RTC Televisión Y esta procesión magnífica a la Chinita Virgen del Carmen ¡Escuchemos! Con suelo de amor eres tú De los afligidos, salvación Vengo hasta ti, llegando A nuestro Dios amando Vengo hasta ti, llegando A nuestro Dios amando A de mi amor, madre De mi hogar, consuelo Ruega por mí, al Padre Me guíe desde el cielo Ruega por mí, al Padre Me guíe desde el cielo Fuiste por Dios escogida Para dar vida al Redentor Que la cruz dejó su vida Para salvar al pecador Fuiste por Dios escogida Para dar vida al Redentor Que la cruz dejó su vida Para salvar al pecador Mi vida no es Bueno, esto es lo que está sucediendo Con la peregración Y con esta salida De la Chinita Virgen del Carmen Nuestra Señora, la Reina de Chile Que sale a pasear por los alrededores En procesión Lo que estamos escuchando a continuación Es la Asociación de Baile Religioso José María Caro Donde ellos le cantan A nuestra Virgen María Lo molestamos un segundo ¿Cómo le va? Muy buena noche Muy emocionado cantando a la Virgen María ¿Cómo le va? Muy buena noche Sí, es una emoción muy grande Que se vive muy dentro De cada uno de nosotros Que nuestro baile es canto y danza Es lo que más a nosotros Nos llega muy dentro ¿Desde qué hora que están En esta peregración? Desde las 4 de la tarde Muy contento, emocionado Sí, emocionado Y bueno, ya se termina la fiesta Y para retirarnos Y despedirnos hasta el próximo año Si ella lo permite Queremos agradecerle Muchas gracias Bueno, con estas imágenes maravillosas De la Asociación de Baile Religioso José María Caro Y las imágenes también De nuestra Carmelita Nosotros vamos a seguir en procesión Informándoles de todo lo que está aconteciendo En los diferentes puntos En los diferentes lugares Aquí desde el pueblo de La Tirana El hogar El santuario De Nuestra Señora Virgen del Carmen Muchas gracias Omar Vergara Gracias por tu trabajo Ahí en un lugar también Donde ya está pasando La imagen de la Carmelita Junto a las imágenes De San José Y Jesús Nazareno ¿Les parece si vamos a la explanada del santuario Para escuchar lo que está sucediendo a esta hora Cuando la luna está llena En una noche bastante hermosa Que ha llegado a distintas ciudades A cobijarse bajo el manto maternal De María Nuestra Madre Ahí están todos ustedes Están las oraciones que han traído a este santuario Por los enfermos Por los que están en el hospital Por aquellos que por trabajo no han podido venir Por los que están presos Los que están en la cárcel Que también creen También tienen esperanza Por ellos Bueno Se están preparando los peregrinos En la explanada del santuario Preparando también los corazones Para llegar Para llegar a las imágenes Eduardo Sebastián Sería importante también Que pudiéramos comentar Antes de aquello Y donde vemos Que los fuegos artificiales Van indicando Más o menos Donde está pasando La imagen bendita La carmelita La eucaristía de ayer Una eucaristía Bien digo Cargada de sentimiento De emoción En la de víspera A ver si pasamos a revisar Algunas imágenes Y las vamos comentando En los momentos También más importantes Por favor No podemos perder Bueno Una eucaristía Que reiteramos Partió Poco antes de las 10 Con la preparación Cierto Y bueno Estuvimos también Presente En momentos emotivos También Como fueron Algunos símbolos Algunos signos Y también La humilidad Del mismo obispo Guillermo Vera Cuando hizo alusión También a temas importantes Que están pasando En el país Con el tema De la movilización De los profesores En algún instante Habló de la migración También Eduardo Dos temas Que son noticia Nacional El conflicto De los profesores Del Ministerio de Educación Y la migración Como es un llamado A poner precisamente Ahí paz Justicia Sobre todo Diálogo Diálogo Para encontrar Las mejores soluciones Evitar los conflictos Y seguir adelante Progresando Dando también La opción De la acogida Es tan importante A todos los hermanos Que tienen que emigrar Fue muy significativo También El entorno ¿Verdad? Del altar Este Este fondo El cielo azul Estrellado Nos recuerda también La cúpula Del santuario Recordar que Cada una De esas estrellas En el santuario Están representadas Familias Personas particulares Que en su momento Hicieron donaciones Para la restauración Del santuario Entonces Todo está cargado De signos Hay señales ¿No es cierto? Que nos llevan A la memoria Al recuerdo A la gratitud A levantar el corazón En cada momento De esta fiesta Y sin duda Un momento Fue ayer La La misa De vísperas El momento El municipio En el municipio Iquique No ocuparlo Y hoy también Se hizo Antes de la misma Víspera Este llamado ¿Y esto por qué? Porque la edificación Que tiene el pueblo En la tirana Son La mayoría Son sus casas De madera Son casas Adobe Antigua Y evidentemente Eso ha causado También en algunos Años anteriores Problemas Así que Felicitar a los peregrinos También por eso Bueno Eso habla precisamente Del sentido De la significación Que le damos Nadie quisiera ¿Verdad? Entorpecer Dañar Poner alguna dificultad Precisamente A esta Hermosa fiesta Que tenemos todos En el norte ¿Verdad? Entonces Una situación De esa Cuidar precisamente La fiesta Cuidarnos nosotros Cuidarnos la integridad A lo precisamente De darle El real sentido Que tiene Esta tremenda Fiesta de fe Que celebramos aquí En el santuario De la Carmelita Escuchemos un poquito Lo que pasó entonces Con eso Anoche ¡Verdad! 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 Bueno, eso es lo que ocurrió anoche. Mucha emoción, evidentemente, lo que ocurrió anoche. Pero también hoy nos encontramos con una plaza bastante repleta de peregrinos. Hoy por la mañana, Sebastián, sería importante que también repasemos un poco lo que fue esta eucaristía, esta misa de campaña en honor a la Virgen del Carmen. Hoy por la mañana, las siguientes imágenes que pasamos a revisar fue lo que ocurrió exactamente y precisamente hoy por la mañana en la misa de campaña. Este acto que es tan significativo también. Por supuesto, tradicional en este santuario el descendimiento de la imagen de la Virgen del Carmen con estas cintas multicolores. Todos cantemos carmelitas, que se escuchen. Y donde cada cinta, cada color va cobrando un significado, va cobrando una manera de rezar. Es como el manto de la Virgen que se extiende sobre todo el pueblo, que se extiende con su gracia, que se extiende, en fin, para acogernos como madre en este santuario. Y también dentro de toda esta ritualidad, el himno nacional, por supuesto, algunos zonas marciales, en fin, todo esto que va conformando esta ritualidad que se vive en este santuario. Plaza llena, como dice mi abuelita, no cabía ni una aguja. Plaza repleta, fue impresionante y que cada año se va incrementando a pesar de la hora, a pesar del calor. Otros años ha sido el frío durante la cabanchaca matutina de La Pampa. Este año tuvimos bastante sol, pero aún así, la misa presidida por Monsignor Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta, ha estado bien concurrida. Y plaza llena, yo creo que eso es lo que habla mejor de esta devoción que nosotros tenemos como nortinos hacia la Carmelita, la Chinita del Tamarugal. Bueno, claro, fue una mañana muy emotiva la de hoy. Estuvimos compartiendo esta transmisión también del descendimiento de la Virgen en ese momento. Muchos corazones emocionados. Una misa que se realiza con también autoridades presentes. Pasemos a revisar entonces, en un instante, para que podamos tener la oportunidad de lo que está pasando en la explanada del santuario. Ahora sí, escuchemos, esto está pasando en estos momentos en la explanada del santuario. ¡A ver, a ver los azules! ¡Eso! ¡Otra tentación! Bueno, se está preparando la plaza con todos los peregrinos para quienes están viendo la televisión y la radio en sus hogares. Este es el momento que se está haciendo el preámbulo para poder ya estar presente y esperando las imágenes de San José Jesús Nazareno y de la Chinita, la Virgencita del Carmen. Vamos ahora sí a revisar lo que hoy en la mañana sucedió y precisamente con las autoridades que estuvieron presentes, sus impresiones luego de la misa de campaña en honor a la Virgen del Carmen. Siempre hemos tratado de ser un pueblo católico por siempre y buscando siempre bajo ese concepto de la Iglesia la felicidad para todos. Que tengo una casa digna en Iquiqui que las hay, ese ejemplo de Chile. Pero ese ejemplo que lo hacemos desde el gobierno municipal de la política, nace la fe, que hoy nos impulsa un año para luchar con los ideales de todos. Sean ricos, pobres, no importa. La Carmelita no hace distinciones, ni habla de derecha ni de izquierda. Habla de la felicidad de un pueblo. Y eso se consigue con salud, con educación, con vivienda y con trabajo. Esa es la meta que estos 12 meses de este año tenemos que consolidar. Y yo he sido senador viejo, ya casi en los 83 años, porque esas tres cosas claves no las está recibiendo el pueblo. Quiero dar esa fuerza que me dio la Carmelita desde el Senado, quebrar la mano los que están en contra de la igualdad para todos. Esa es la gran tarea. Y nuestro pueblo debe salir fuerte de este encuentro, para que realmente lo que predicamos se traduzca en la realidad. Bueno, emocionados como es esta misa. Bueno, todos los fieles que estamos acá, que somos creyentes. Bueno, nos emociona participar un año más, reconociendo a nuestra Virgen de la Tirana, obviamente. Parte de las honoraciones piden por todas las personas que si bien estamos ocupando algún cargo, que lo sepamos dirigir. Y obviamente siempre orientados a los más necesitados. Que nunca nos olvidemos, que no, dejemos atrás nuestras diferencias para poder avanzar, para mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo para los que menos tienen. Feliz de estar en la fiesta, feliz de encontrarnos con el alcalde y agradecer todo lo que ha hecho con nuestro baile, con nuestra humildad. Así que nada, muy feliz y hay que compartir la fiesta y vivirla a la vez lo que queda. Y más de 40 años ya dejo bailando. Ahora me queda la despedida del pueblo que lo haré hoy día. Pero nada, feliz y agradecido al alcalde. El abrazo de José y el alcalde Mauricio Soria. Gracias, muy amable. La verdad las cosas que quiero destacar acá, el trabajo conjunto que hemos realizado con las autoridades y en lo particular con los municipios que nos han apoyado y en este caso destacar el trabajo de Mauricio Soria con el apoyo logístico que nos ha otorgado para los peregrinos que se movilizan desde Iquique. También el apoyo que nos ha otorgado el alcalde Patricio Ferreira también en torno al apoyo de los peregrinos que se movilizan acá con camiones de recolección de basura. Porque lo hemos manifestado, esta fiesta no es solo de Pozo del Monte, sino que es de la región y del país. Y es por eso que quiero agradecer a los alcaldes que se han comprometido con nosotros a entregar el mejor servicio para todos los peregrinos que se llegan acá a la localidad. Vamos primero destacar que todo esto es lo que mueve la fe, la esperanza en torno a nuestra patrona, a nuestra virgen del Carmen de la Tirana. Y vemos un pueblo movilizado en torno a la fe y eso hay que destacarlo. Hoy día la fe, la esperanza es lo que no se debe perder en torno al desarrollo también de nuestra región de Tarapacá. Estamos muy felices porque, mire, esto es parte de nuestra vida, es parte de lo nuestro, los que somos de acá, ¿no? Yo no es primera vez que vengo, son muchos años. Hoy día de manera muy especial, muy feliz, de verdad muy feliz. Lo digo al fondo de mi corazón. Están mis nietecitos bailando este año, por primera vez. Así que, ¿qué crees que le diga? Pues es mi hija que ya bailó cuando era pequeñita, ahora es mi nieto. Entonces, no, estoy muy contento, muy feliz. Y realmente nosotros, los devotos de la virgen del Carmen de la Tirana, venimos a darle las gracias todos los años, ¿no? Por todo lo que nos dio durante este año y también a pedirle por el próximo, por todos nosotros, para que nos vaya bien, para que seamos más hermanos, más solidarios, para que tengamos una abundancia, para que a nuestra gente no le falte. Ok, ahí teníamos las palabras también, las impresiones de las autoridades, que también es importante, de cierta manera, tener la posibilidad de poder conversar con ellos y también conocer a propósito de lo que han sentido en estos días de fiesta. Estamos ya preparando entonces la llegada de lo que va a ser la llegada de las santas imágenes de Jesús Nazareno, de la Virgen del Carmen y también de San José. Perfecto, me dice la producción, díganme ustedes, para que podamos continuar. Vamos a ir con un extracto, amigos y amigas, pongan mucha atención también los que están en casa. Un iquiqueño, un hombre que hace poco fue ordenado como diácono. Tuvimos la oportunidad de conversar con él y nos abrió un lugar que es bastante, para muchos desconocidos que ustedes están acá. Vamos a ver esta notita, esta nota en un extracto, luego vamos a ir repasándola. Esperamos, escuchémosla y veámosla bien, por favor. ¿Cómo están queridos amigos, amigas? Un saludo afectuoso, cariñoso a cada uno de ustedes que nos han seguido durante estas jornadas de transmisión a través de nuestros portales informativos y el canal también RTC Televisión y la Radio Municipal 93.3. Estamos en momentos donde estamos celebrando la fiesta en honor a nuestra Virgen del Carmen. Pero hemos querido llegar a un punto del santuario donde precisamente es un punto desconocido, tal vez para quienes vienen, para los fieles y peregrinos y quienes también participan de las eucaristías que se desarrollan al interior del propio santuario. Estamos hablando de la sacristía, un lugar muy especial donde también de cierta manera aquí se revisten los sacerdotes, el obispo, los diáconos. Y hablando de diáconos vamos a conversar el día de hoy con quien nos ha abierto también las puertas también de este lugar. Lo vamos a saludar. Sergio Fernández. Sergio Fernández, ¿cuánto? Sergio Fernández Delgado. Delgado. Iquiqueño. Iquiqueño. ¿Qué edad, Sergio? 43. 43. No tenemos complicaciones. No, para nada. Vamos a un momento en la vida que ya no da lo mismo. Sergio, bueno, te ordenaron diácono hace más o menos un año. Sí. Dos meses, ¿cierto? Meses en realidad. En septiembre cumplimos recién un año de ordenado. El 7 de septiembre. ¿Podemos conocer un poquito más tu historia en ese sentido, Sergio? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo ingresaste a la iglesia? ¿Esto es algo familiar? ¿O fue también un llamado tuyo espiritual, profundo, íntimo? Bueno, con mucho gusto. Yo creo que la historia no tiene entre lo extraordinario, que es el llamado de Dios, algo muy ordinario, muy normal, algo de la vida. Vengo de una familia sencilla, de padres, de madres, iquiqueños. Yo soy de los iquiqueños que han nacido ahí en barrios que para nosotros son históricos. Pulmes, con 18 de septiembre. Yo nací en casa. Año 1976. Tengo dos hermanos. Sí, sí, sí. En casa, en tiempos difíciles para muchos. Y bueno, como te decía, de un barrio sencillo, de una familia muy sencilla. El camino de, digámoslo así, al camino del diaconado permanente es un camino que se va descubriendo primero desde la primera vocación. Debo decirlo, yo soy casado, tengo hijos. Y se va descubriendo precisamente en la historia de la familia. Yo debo de agradecer en un primer momento la transmisión de la fe y de esta fe la que vivimos aquí en el norte, ¿no? De esta forma de vivir la fe, ¿no? Es decir, con la alegría del baile religioso, con el ensayo en las esquinas previos, ¿no es cierto? Con los bombos, con la música, con los bronce. Digamos, con toda esa forma de vivir nuestra fe, yo la he vivido. Así hemos crecido. Y bueno, se va descubriendo la vocación. La vocación del servicio. Yo le agradezco a mi madre. Yo reconozco la historia de mi vida en la transmisión de la fe a mi madre. Hija de María Auxiliadora, ¿no? Estudié en el Colegio María Auxiliadora, también iquiqueña. Entonces, los que son de Iquique sabemos el lenguaje de lo que estamos diciendo. Y bueno, desde ahí, sin duda, desde niño, uno va haciendo todo el camino que todos conocemos. La primera comunión, la confirmación. He recorrido varias parroquias de Iquique a medida que uno se ha ido cambiando de barrios, ¿no? La primera comunión en la iglesia a San Antonio de Pau, a San Francisco. Luego lo trasladamos a la capilla de San Pedro. Hago mi confirmación en la parroquia de San Norberto. O Mezcarreño. O Mezcarreño, ya. También nos cambiamos por una cuestión de, digamos, de cambio de casa, ¿no? Y bueno, yo ahí ya tenía ya una edad un poco más madura. Y el camino de la vida juvenil de la parroquia es donde yo conocí a mi mujer, es donde desarrollamos la vida, es de donde desarrollamos la misión. También vinculado siempre al Santuario de la Tirana. Yo hay algo, Javier, que recuerdo con mucho cariño acá en el Santuario. Aquí hay cosas que nos marcan en la vida. Hay cosas que nos marcan, que marcan la historia. Yo aquí reconozco que aprendí a hacer la señal de la cruz. Algo tan sencillo, el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo aprendí aquí. Y lo recuerdo como si fuera ayer, estando con mi madre, muy cerca de la cruz del Calvario. Entonces, uno dice, a ver, para algo tan sencillo, sí, pero son cosas que van marcando la vida y uno va reconociendo la historia de fe. Uno conoce desde pequeño la historia y el camino de la devoción a la Virgen del Carmen. Los que somos de aquí, del norte, de la tierra nuestra, tú sabes, Javier, que no entendemos la vida sin el 15, sin el 16. Por tanto, es nuestro año nuevo, nuestro inicio. Y en ese camino uno va a ir precisamente descubriendo el camino vocacional. Bueno, hay un tema que una vez tocamos también, con Sebastián incluso, y tiene mucha relación. En la vida, cuando uno siente olores, gustos, escucha, puede remontarse a tiempos pasados. Eso nos hace también viajar. La tirana tiene eso, el olor, la temperatura, claro que la vivimos, el sonido de los bombos, de los bronces. Es inevitable el poder no recordarse su infancia, el momento de cuando uno, por ejemplo, tú lo decías, aprendiste a hacer la señal de la cruz. Tal vez muchos de ellos que nos están viendo en estos momentos, tienen recuerdos muy marcados con la tirana. O sea, la tirana es de verdad, parte acá, nuestro año, es como un año nuevo nuevamente, para partir acá en el norte. Sí, así es, parte aquí en el norte, parte en este lugar en particular. Por eso que esta denominación de santuario no tiene que ver tan solo como un título de algo que distingue de los demás como templo, sino también que distingue particularmente de un lugar en donde de modo natural se ha ido haciendo peregrinación. Es decir, desde donde somos, de la ciudad, de la caleta, en fin, de donde vivamos nosotros, sentimos esta necesidad imperiosa de ir, de trasladarnos y hacer este ejercicio que hacía Jesús. Jesús se trasladaba a Jerusalén, peregrinaba a Jerusalén. Nosotros como Nortino, no entendemos la vida sino siendo peregrinos. Desde aquí hago publicidad al programa Iglesia Peregrina, que domingo a domingo en la radio municipal, que toma este nombre precisamente tratando de rescatar la identidad nuestra. Nosotros somos una iglesia, somos un camino, somos familias que no entendemos la vida si no nos trasladamos a un santuario en donde, como tú dices, el gusto, el olor, el recuerdo nos hace memoria de algo que es fundamental en la vida nuestra, ¿no? Y es la fe del Norte. Al final de cuentas, nuestra forma de creer, nuestra forma de reconocer al Señor, nuestra forma de distinguir cómo Dios va caminando en la vida de cada uno de nosotros. Estamos en un lugar muy importante, aprovechando para que la... Esto es en exclusiva, ustedes que están en casa por primera vez tienen la oportunidad de conocer un lugar también muy importante, la sacristía. Sí. La sacristía es parte del templo. Es un lugar tanto y cuán más importante, tan importante como el templo mismo, porque este es el lugar en donde no solo merece nuestro respeto, sino también en donde quien preside la Eucaristía o quienes colaboran, quienes sirven la Eucaristía, se inicia desde la oración, desde la toma de las vestiduras, desde el revestirse de Cristo, ¿no? Las vestiduras no son solo algo externo, sino también es gesto externo de lo que interiormente quien va a presidir o quien va a celebrar la Eucaristía ha de notar en nosotros. Es como cuando le decían a los bailarines, es la extensión de la fe y en este caso también de la espiritualidad, en este caso de ustedes. Sí, es el inicio en donde cada cual se recoge, asume lo que vamos a realizar, lo que vamos a celebrar y luego al finalizar, donde terminamos, ¿no? Ahí podríamos ir mostrando un poco algunos lugares. Y en primer momento yo quiero presentar aquí a nuestra querida hermana. Ella es de la congregación Canonesas de la Santa Cruz, así que ahí... Sí, la vamos a saludar, por favor. ¿Su nombre, hermana? Soy Guadalupe Raimundo Cornejo, soy peruana y nuestra tarea principal aquí en el santuario es la parte de la liturgia, es la sacristía, la preparación de los ornamentos sagrados. Este es nuestro reino. Aquí se encuentran las casulas, las dalmáticas, todos los diáconos, ¿no? Como lo han entrevistado el diácono Sergio, acá se preparan todas sus salvas, todos sus ornamentos. Entonces, acá planchamos para que las salvas, las casullas, para que estén planchaditos. Claro. Acá estamos ya preparando para la noche y buscamos las cosas para lavar. Vamos a presentar un poquito la... Y supongo que también en ese sentido cada liturgia o cada eucaristía tiene algo en especial para poder mostrar por parte también este caso del obispo, de los diáconos. Cada ornamento tiene una importancia. Sin los ornamentos es nada. O sea, nuestra tradición de la iglesia viene de nuestros apóstoles. La tradición se continúa, ¿no? Es de la... a través de la... de los que nos han dejado nuestros apóstoles, que es litúrgico, ¿no? La liturgia, la casulla tiene un significado, el alma tiene un significado, el síngulo. Cada parte de la liturgia tiene su significado. Nosotros acá les voy a enseñar un poco la... donde ponemos las velas, que ponemos al altar, que tenemos que ser iluminado en el altar. Estos son la preparación de los corporales, donde se purifica el santísimo. Tenemos también los manteles, donde se prepara el mantel, tiene que ser blanco, porque dice que... o sea, Jesucristo es puro, limpio y todo tiene que ser blanco, ¿no? Blanco. Blanco. Acá ponemos todos los sirios, los candelabros. Vemos aquí que está el evangeliario, donde se hace la... el diácono, lleva en procesión. Para leer el santo evangelio. Evangelio, sí. Acá estamos preparando, se plancha, se lava, se plancha los purificadores, ¿no? Este es el purificador, donde se pone con el cáliz que le vamos a enseñar después, para purificar el resto del vino, de las partículas, de lo consagrado, lo que es ya la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Perfecto. Perfecto. Sí, por favor, nosotros encantados. Llevamos los óleos santos, tanto de los enfermos, catecúmenos y crismas. Acá están los... llevamos a los diferentes... damos a los sacerdotes, a los diáconos. Esto, por ejemplo, es la dimisión de los enfermos, esto de los catecúmenos para el bautismo, ¿sí? Y tenemos también para el santo crisma, que es para las confirmaciones. Eso ya vamos preparando cuando nos están diciendo. Tenemos las minajeras de la ordinaria, ponemos aquí la socia de lo que durante la semana utilizamos, ¿sí? Perfecto. Acá nosotros tenemos las casuillas, sí, de los sacerdotes que comúnmente celebran, presiden la misa. Para los sacerdotes. Para los sacerdotes y sus salvas. Ya, perfecto. Está aquí, cuando es fiesta grande, ponemos aquí, ya estamos preparando para la noche. Estas son las casuillas para las vísperas. Ya, estos los van a ocupar los sacerdotes. El del obispo todavía no está. Todavía, vamos a ver. Estos son de los colores litúrgicos. Eso es importante, ¿sí? Este es tiempo ordinario, verde. Eso es para la Semana Santa, para los mártires, ¿no? Para estos también, para Coresma, morado. Estas son las capas pluvial que utilizan los diáfonos o los sacerdotes cuando van a hacer una celebración, o sea, un sacramento de matrimonio, bautismo. Estas son las casuillas que estamos viendo. Estas son las almáticas, que también son de fiesta, que hoy día las vamos a utilizar. Vamos a presentarnos, que es grande acá. Por supuesto, hermana. Y estos son mayormente, lo utilizamos en todas las fiestas. La utilizábamos cuando ha venido el Papa, cuando en las fiestas grandes de la Inmaculada, en Iquique. La llevábamos a Iquique el año pasado. Y acá también están las casuillas de fiesta, también para los sacerdotes. Está todo listo. Claro. Todo tipo de fiesta. Y acá también las casuillas y las capas pluviales. Perfecto. Para utilizar. Todo listo, ordenado, como debe ser. Sí. ¿Cierto? Sí. Acá los libros, donde están los leccionarios, el misal, todo para la palabra de Dios, todo para la celebración. Bueno, entramos a la parte del obispo. ¿Sí? Esta es la parte, Sergio. Este es un lugar, digámoslo así, privilegiado, en el que podemos compartir. Es un lugar que tiene un detalle importante, pensado en el celebrante principal, como en esta noche va a ser el obispo. Es el lugar donde se reviste él, donde se recoge, donde hace su oración previa y luego desde aquí sale directamente al oficio de la celebración eucarística. Yo creo que esto nunca antes se ha mostrado en la... estamos privilegiados. La hermana, por favor. Estas son las casuillas que se utilizan para las fiestas de nuestro obispo, el pastor, de Iquique, nuestro pastor. Están sus salvas, todas las casuillas que el que preside como principal. Le pide algo en especial en esta fiesta, le dice, me gustaría un tono, este tono, o él, dice llanamente... Sí, nosotros le damos a elegir, para este tiempo es blanco, o sea, el diseño de la Virgen. Esta de acá es para la Virgen, ¿no? Esta es la M, la M y la A, ¿no? Ave María, por decir, ¿no? Sí, puede ser también. Este, esta. Ahí te lo hemos visto, ¿para el inicio de la fiesta en algún momento? Sí, también lo utiliza, también este tipo también es para la Virgen. El tipo de la Virgen es de la capa que utilizó al inicio, al ingreso, esta es capa, capa plural. Se lo utiliza, son las capas que utilizan. Y estas, también podría utilizar, pero la que pueden escoger es de la Virgen Ayuna, está con la imagen de la Virgen, esta. Este es el color carmelo. La que puede utilizar es, ¿no? Este es la cruz que lo van a poner al campanario, que no lo llegaron a poner, es de la antigua del campanario, tiene años. Sí, le voy a hacer una reliquia, ver una reliquia. ¿En serio? Mira, un reliquiario. La custodia, que se pone santísimo, la hostia consagrada y grande, ¿no? Este es lo que hacen, este de aquí es lo que van en procesión los monaguillos. Bueno, digamos, todos estos son elementos que se ocupan litúrgicamente, ornamentos litúrgicos. Este es el vestuario del obispo. Miren, y este es el vestuario donde el monseñor Guillermo Vera se prepara, entonces, y se preparará para esta noche. Sí, acá estamos preparando para la noche, también. Como acá están los vasos principales, los vasos sagrados, están los copones, los cáliz. Permiso. Estamos preparando para la noche, para la fiesta. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias. Mucho trabajo ahí también, ¿cierto? Sí. Sí, y acá están todos los vasos sagrados, los copones y los cáliz, ¿no? Este es uno de los cáliz que se utiliza en las fiestas, mayormente domingos y fiestas grandes, ¿no? O sea, acá están todo lo que se va a ocupar, de cierta manera, para la noche de víspera y para la jornada del 16 y la misa de campaña. Sí, exactamente. Nosotros queremos agradecerle, queremos agradecerle, hermana, por este recorrido, porque nos sentimos muy privilegiados. Y seguramente, aquellas personas que no pudieron llegar por motivos de salud, por circunstancias de la vida, que ocurren, ¿cierto? Sí. Van a sentirse también un poquito más cerca de la fiesta, a propósito de esto, ¿cierto? Sí, acá se reviste el obispo, acá hace su oración, antes de iniciar esta celebración litúrgica, donde nos encontramos con Cristo. Porque la liturgia, ahí se centra, es Cristo. Si no estamos con Él en el Cristo, toda la fiesta, todas las cosas van por segundo lugar. Hermana, yo la veo a ustedes con mucha alegría haciendo esto para ustedes, los llena, los llena del alma. Los llena, porque es parte de nuestra vida, nos consagramos a Él. Y supongo que quieren que todo salga de la mejor manera, el detalle. De la mejor manera, sí. De la mejor manera para el Señor y para nuestros ministros, nuestros pastores. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a ustedes también por permitirnos entrar en este lugar. Sin lugar a dudas, Sergio, es un momento para nosotros muy emocionante, de cierta manera. Y sobre todo, como lo decía, mucha gente que por diferentes motivos no van a poder llegar hasta este lugar. El conocer parte también de cuál es la casa de todos, ¿cierto? Porque el santuario nos acoge todo. Sí, casa de todos. La casa grande, le decimos aquí, de la Carmelita. El lugar que todos hemos construido, Javier. Desde la oración, desde la colaboración económica. Pero todo tiene una razón y un corazón. Y es que queremos honrar a Dios con lo mejor de lo que podemos ofrecer. Aquí hay algunas letras en latín que nos dicen, de alguna forma, cuál es el corazón de lo que aquellos quienes estamos aquí al momento del inicio de la Eucaristía queremos decir. Antes de comenzar la Eucaristía, se reza esto, ¿no? A ver si puedes tomar ahí con la cámara. Dice, nuestro auxilio nos viene del nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Con esa antífona, con esa invocación, se comienza la procesión. De aquí sale la procesión, ¿no? Y luego al finalizar la Eucaristía, cuando todos llegamos acá, hacemos una reverencia a Cristo. A la cruz. Y viene esta antífona, ¿no? Que está en este otro sector de esta sacristía, que también está en latín. Que es, alabado sea Jesucristo, ineternum leudetum. O sea, sea eternamente alabado. Y ese es el momento final de la Eucaristía. O sea, este es el inicio de la oración, en donde el ministro toma el celebrar en persona de Cristo. Asume la alegría, el caminar. Se resume, Javier, aquí, que este es el lugar en donde quien va a presidir la Eucaristía en esta noche, el obispo, en esta noche importantísima de víspera. Aquí se toma el caminante. Aquí se toma el que viene con fe, con alegría, con esperanza. Todas las oraciones que coloca enfrente a la Carmelita, aquí el sacerdote las asume, las hace suyas y las presenta a Dios mediante la celebración eucarística. Así que una alegría tremenda poder haber compartido con ustedes un espacio tan íntimo, un espacio que es tan necesario también para aquellos quienes van a celebrar la Eucaristía o los distintos sacramentos, que no es tan solamente funcional. No es solo donde se guarda o se resguardan algunas cosas. Aquí el corazón es precisamente resguardar el corazón, la vida del que va a servir, del que va a presidir, el que va a celebrar en nombre de Dios. En nombre de Dios, con toda nuestra naturaleza humana, sin duda, con toda nuestra flaqueza, con toda nuestra debilidad, con toda nuestra historia. Pecadores, seguramente, como muchos. Así nos reconocemos de cierta manera. Exacto, pero en Cristo, por la consagración, asumiendo claramente toda esta alegría de no de representar al pueblo, sino que, digamos, de esta forma de poder, elevando la oración de todos, de los miles y miles que esta noche esperan, en esta noche de Pascua, porque así también lo llamamos de alguna forma una noche de vigilia, es importante para nosotros, para que podamos gritar que viva la Virgen del Carmen a la noche. Y haciendo un cierre, de cierta manera, y tomando en consideración toda tu vida, toda tu experiencia, todo lo que has recorrido para llegar ahora, lo volverías a repetir, sin lugar a dudas. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Así como es la fiesta para todo Nortino, o sea, no entendemos, como le hemos dicho al inicio, no entendemos la vida sin este peregrinar. Y así como uno toma decisiones en la vida importantes, hay muchas veces, algunas decisiones a veces equivocadas, pero que hay que asumirlas. Pero se renueva la fuerza, Javier, así como el padre renueva su paternidad, así como la madre renueva el amor de madre, y así, el trabajador como tal, el servidor público, el de las fuerzas armadas, desde la distinta vocación que cada uno de nosotros tiene, va renovando, y necesita de alguna forma estos ritos, los necesita para ir renovando, y con renovada fuerza, valga la redundancia, ir disponiéndose a lo que somos, estar siempre todos al servicio de los demás. Queremos agradecerte, yo sé que mucha gente que nos está siguiendo y de estar muy feliz viéndote, y sobre todo, tu gente de las caletas del litoral costero. Sí, un saludo cariñoso. Ese es mi lugar de destino pastoral, las caletas, así que saludo con especial cariño a todos mis hermanos que buscan al Señor allá en Chipana, en San Marco, en Río Seco, en Caramucho, en San Marco, ya lo hemos dicho, en Chipana, en Chana Vallita, en Los Verdes, en todas las caletas la iglesia tiene presencia, y ahí buscan al Señor. Así que un cariñoso saludo para todos ellos, les tenemos presente. Muchos de ellos también están aquí, celebrando a la Carmelita, y los que no, uniéndose, gracias a Dios, a través de la radio y la televisión municipal, que nos permiten conectarnos desde la fe. Así que, una hermosa ocasión. Sergio Fernández Delgado, iquiqueño, iquiqueño, diácono. Te agradecemos, Sergio. Te vamos a dar un abrazo, ¿vale? Un abrazo, porque de esa manera también expresamos nuestros cariños. Muchas gracias a ustedes, gracias por abrirnos las puertas de este lugar. Esto es Con la Tirana en la Sangre. Bueno, ha sido un trabajo que pudimos recopilar ayer, precisamente en momentos previos de lo que iba a ser la jornada de vísperas. Tuvimos la oportunidad de poder conversar con nuestro querido amigo, colaborador, compañero también de acá de Comunicaciones, Sergio Fernández, diácono, y nos abrió la puerta de ese lugar tan hermoso, tan cristiano como es la sacristía, tan puro por lo demás. ¿Está por acá Sergio, pues? ¿Le gustó o no le gustó, querido amigo? ¿Sí, pues? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, queridos amigos, amigos y hermanos todos que están conectados a través de la radio y de la televisión municipal? A vivir estos momentos a la distancia, muchos, pero uniéndonos con una misma fe, ¿no? Ahí esperando con el corazón palpitante como está esta plaza, que revienta de fe y de calor por esperar las sagradas imágenes de San José, de Jesús Nazareno y de nuestra chinita del Carmen, sin duda, ¿no? Así es. Bueno, ya estamos visualizando, si no me equivoco, en momentos para quienes están a través de la televisación, a través de la radio, les vamos a comentar, si ustedes no están viendo las imágenes, que ya comienza a ingresar la imagen bendita de San José. Eduardo, importante aquello, ¿cierto? Lo hemos comentado durante el inicio de la procesión, esta procesión con la Sagrada Familia y con el Padre Adoptivo de Jesús, el Esposo Castro de María. Un ejemplo del pilar familiar, de lo que hace hoy falta en la familia también, de ser de cierta manera consecuente con el rol de padre y también con el rol de proveedor. Muchos que piden por el trabajo se encomiendan a San José también, Eduardo. Así es. Y en la figura de San José vemos también, ¿verdad? Como lo hemos dicho al inicio de esta procesión, a las tres y media de la tarde, al custodio, al encargado de cuidar de la familia, al encargado de cuidar y transmitir la fe. Los que estamos aquí, los peregrinos, los que estamos ofreciendo un servicio, los bailarines, somos lo que somos en identidad porque ha habido unos padres, porque ha habido una familia que nos ha legado la fe. Mirando esa imagen de San José, que ya está entrando a la esplanada, podemos entonces fortalecer precisamente lo que tú acabas de decir, Javier, fortalecer el rol de la paternidad. Y dar gracias a Dios porque nos ha encomendado una tarea hermosa. Ser padre es una tarea hermosa, es un privilegio que Dios nos ha dado de manos de habernos regalado una compañera para ser familia. Y también, Sebastián, un ejemplo de lo que puede ser la confianza, ¿cierto? La confianza. San José tuvo confianza, ¿tuvo confianza en el Señor cuando le dijo, o cuando le comentó que tenía que hacerse responsable, padre de Jesús? ¿Tuvo la confianza de creer en aquello, pues? Por supuesto. Ya lo hemos escuchado en el Evangelio, donde San José confía en esta visión, en este mensaje de Dios, que Dios le dirige a través de su ángel y asume esta responsabilidad de ser el padre adoptivo de Jesús, el custodio, como nos decía Eduardo. Aquel que va a cuidar, aquel que va a proteger, aquel que va a criar, aquel que le va a entregar, ¿cierto? Su devoción, aquel que le va a transmitir la fe judía a Jesús, aquel que le va a enseñar un oficio. Así es. San José Carpintero. Entonces, es un modelo no difícil de reproducir en cada uno de los papás, ¿por qué no también en una mamá que hace también el rol de padre y madre en un tiempo? Porque es natural cuidar a los hijos. Debiera nacer de modo natural el educar a la prole, por decirlo de alguna manera. Y así. Y también fijarnos, ¿cierto? En esta figura del trabajador, que es tan importante y que durante la tarde cuando salía la imagen de San José también lo recordábamos. La figura de este hombre que trabaja. Y cómo no pensar en los trabajadores. Trabajadoras y trabajadores. Hombres y mujeres que llevan el pan a la mesa. Pucha que es difícil cuando no hay trabajo. Complicado cuando hay niños. Todo se complica. Por supuesto. Entonces, ¿cómo no aprovechar este momento teniendo a San José en la imagen, en la pantalla de RTC Televisión, aquellos que nos escuchan a través de la radio municipal también, de unirnos y pedirle a San José que no nos falte peguita. Así es. Disculpen lo coloquial, pero que no nos falte el trabajo. Que no nos falte la oportunidad de poder con dignidad, con honestidad, llevar al pan a nuestra mesa. que San José pueda cuidar de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de nuestro norte. Y también interceder dentro de todos los conflictos laborales que podamos encontrarnos por ahí. De manera especial, también recordábamos hace poco con Eduardo el tema de los profesores. Los problemas en el sector de minería. En fin, tanta gente, los migrantes. San José, cuando perseguían, Herodes perseguía al niño Jesús para matarlo. También fue migrante. Él emigró a Egipto con su familia para buscar salvarle la vida a su hijo, salvarle la vida a Jesús. También es un modelo de la migración. Entonces a Él, carguémoslo a Él. Carguemos en Él todas estas intenciones. Mira, hay un pasaje de la vida de Santa Teresa de Ávila. Ella dice que ella confía plenamente porque nunca, nunca, algo que le haya pedido a San José, Él no se lo haya concedido. Una santa muy famosa, santa mística de la Edad Media y que del siglo de oro español, ¿cierto? Y que ella, de una u otra manera, nos transmite esta confianza en San José. Y deja, deja contarte mi experiencia personal. A mí también. Yo aprendí a tener devoción a San José, ya grande, cuando viví en Brasil. Y justamente pasa esto. No hay cosa, no hay situación, no hay conflicto, en el que he pedido la ayuda de este santo intercesor, que no haya sido resuelto por su intercesión. Yo confío plenamente. De hecho, cuando me cede alguien que no tiene trabajo, escribo una notita. Yo tengo un santito como el Papa, justamente. El Papa coloca todas sus intenciones por escrito debajo de, debajo de la imagen de San José. Yo hago lo mismo. Escribo ahí el nombre y vamos colocando abajo. Queda medio chuequito de tantos papelitos que le coloco abajo, pero resulta. Oye, pero eso no es algo alejado que es lo que sucede acá. Hemos visto que mucha gente que llega al santuario a visitar a la Virgen, a visitar a Cristo Nazareno, se acerca a la imagen de San José y le pide por el trabajo. Le pide por el trabajo no solamente de uno, sino también de la familia y por un buen trabajo. No estoy hablando de la calidad del trabajo, sino la calidad de las personas con que uno trabaja, que sea bien remunerado, que sea justo en ese sentido. Así que vamos a pedir por eso, por el trabajo para los trabajadores de Tarapacá, de Chile y el mundo. Así es, lo habíamos hablado sobre el tema de los profesores. Vamos a pedir por todos, por todos los que alguna vez y los que están buscando trabajo, ¿por qué no? Por supuesto, por todas las necesidades de las familias también, santo patrón de las familias, santo patrón de la iglesia, por todas las necesidades te pedimos. ¿Te parece si escuchamos el audio, el canto del baile que está acompañando este parte de la profesión? Perfecto. El canto del baile está ahí. El canto del baile es el canto del baile y el canto del baile que está acompañando este parte de la profesión. El canto del baile que está acompañando este parte de la profesión. Bueno, ha sido, por supuesto, una maratónica procesión, sin lugar a dudas. ¿Cuántos han extendido? Sergio, ¿tienes más o menos el cálculo? ¿E empezó tres y media de la tarde? Ya. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas de procesión y aún la carmelita no llega siquiera a la esquina de la explanada. Por tanto, sin duda que lo más probable que esta procesión de este año culmine a eso de la medianoche. Y algo que tiene una mirada que podemos hacer una lectura frente a eso, ¿no? Va terminando el 16 de julio y va terminando de un modo tan solemne casi a la hora de comenzar el 17. Y temprano también lo decíamos, Javier, tiene este sabor de expectación, de alegría de estos momentos y de estos ritos vividos, pero también tiene esta certeza que todos tenemos y vamos cargando de ir ya pidiendo en la despedida, asumiendo la despedida, pidiéndole a la Carmelita que nos dé vida y salud como nos han enseñado nuestros mayores. Para que podamos contemplar ya el próximo año el rostro dulce de esta madre que nos mira con misericordia y que nos muestra a Jesucristo que porta en sus brazos. nos va embargando de alguna forma la tristeza. No sabemos quién puede llegar o quién no puede llegar el próximo año, pero con la alegría cristiana que nos permite estar esperanzados, estar con un ánimo distinto de bajar a la ciudad, no podemos bajar igual, tenemos que llevarnos algo de esta fiesta y lo que está en la ciudad o en distintos lugares del país o del mundo siguiendo esta señal. Mañana no podemos despertar igual, tenemos que despertar con la fuerza y con un ánimo especial, con un corazón recogido, con el habernos dejado abrazar por este Dios que es amor, misericordia y como decía el lema durante todos estos años, que nos muestre el rostro dulce y misericordioso de Dios que en definitiva es el corazón de Jesús. Hoy día está San José entrando, no decimos a esta plaza sino a esta explanada del templo y junto con todo lo que cargamos a San José con nuestra petición también yo creo que debemos reflexionar todo frente a una realidad tan contingente que hoy día vivimos y que tiene mucho que ver con San José y hablo de la realidad de la migración hay veces que vivimos esta situación que para algunos es tan cansadora atenuante pero es una realidad que este santo varón que es anterior por algunos años a Jesucristo ya la vivió su hijo Jesús junto a su mujer la esposa María tuvieron que emigrar de sus tierras y digamos lo hacía arrancando de la muerte irse a un lugar y a una cultura distinta para un judío salir de su tierra es algo tan fuerte es algo tan doloroso porque la fe del judío es una fe férrea y ceñida a la tierra al lugar nosotros tenemos mucho de eso Javier así es nosotros no podemos vivir sin esta experiencia de peregrinación así es y es lo que vivimos y palpamos a esta hora por eso es importante pedir por todas esas intenciones por el tema de la migración tú lo decías Sergio por los trabajadores nos encomendamos a San José patrono de la iglesia católica patrono de los trabajadores para que no nos falte el trabajo y podamos llevar el pan a la casa San José pedimos por y quiero pedir de un modo especial por todos los funcionarios municipales y de modo particular la que en estos días y más allá de la remuneración más allá del encargo del trabajo han dispuesto un corazón por llevar a cada uno de ustedes no tan solo estas imágenes y un sonido sino de llevar la experiencia de fiesta pedirle a San José que les bendiga que les acompañe pedirle a San José que restaure lo que está quebrado pedirle a San José que le dé fuerza en el ánimo en esta vocación que también cada uno de ustedes han recibido hemos de decirlo así porque es una vocación estar sentado frente de pronto a un control es una vocación como la tuya Javier de estar ahí frente a un micrófono animando moderando y así muchos que también de un modo tan generoso que nosotros aquí que somos nos sentimos de alguna forma de la familia así pero Eduardo Sebastián y quien les habla lo vemos desde fuera como ponen corazón como ponen vida como ponen ánimo en llevar adelante este trabajo así que a San José le pedimos y le encomendamos a cada uno de ustedes lo que aquí están y han dispuesto cada minuto cada hora del día ahí en frente del calor y del frío llevar esta transmisión a cada uno de ustedes que le recibimos con alegría en los distintos lugares de nuestra ciudad de nuestra comuna de Chile y sin duda también del mundo los que se conectan muchas gracias Sergio es algo que evidentemente lo vamos a llevar guardado y queremos así de cierta manera también agradecerles a ustedes por haber también recibido este esta invitación lo hacen de manera maravillosa como dice esta canción el poder compartir con nosotros escuchemos lo que está sucediendo a la llegada de San José al santuario de Nuestra Señora del Carmen maravilloso maravilloso es el Señor despedimos la imagen de San José despedimos la imagen bendita de San José que retorna hasta el santuario toda esta plaza despide a San José viva San José viva y el Padre Nutricio de Jesucristo viva hasta el próximo año San José nos volveremos a encontrar el 16 de julio cuando nuevamente salgas a pasear por las calles de tu pueblo viva San José despedimos la imagen bendita de San José que acaba su paso por esta procesión hasta el próximo año hombre justo protector de la sagrada familia protector de la santa iglesia viva San José y comienza a ingresar en esta plaza la imagen de Jesús Nazareno la imagen del Señor de la historia del Rey de Reyes a quien le pedimos que nos enseñe a llevar la cruz de cada día la cruz en nuestras tristezas aflicciones desesperanzas para poder llegar un día a la gloria de la resurrección y con el canto de los gitanos juderos guardamos la imagen de Chile de San José con sus cantos con sus tradiciones de Los Ángeles ¡Gracias por ver el video! 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 Llego con adhiero y esperanza a tu pueblo Gritar es lo que siento al llegar a tu encuentro Juntos que no amo, llevo mi razón Gritar es lo que siento, ya no te juro Por tu casa madre, nuestra humildad Dice lo que tengo en piedad Ya hemos cumplido mi promesa De callarte, sabes, volveré a tu pie Saludamos la imagen bendita Jesús Nazareno Con el trasano, con el compañero Con el primer nos saludamos La imagen bendita Jesús Nazareno Viva nuestro Señor Viva Jesús Nazareno La imagen bendita 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 Jesús Nazareno Con nuestras manos en alto, nuestros pañuelos, nuestros globos y velas Saludamos al Señor de la historia Que Él reina en nuestros corazones Viva Jesús Nazareno Viva Viva el Rey de Reyes Viva Contemplemos el rostro del Señor Contemplemos ese rostro sufriente Ese mismo rostro queremos ver en nuestros hermanos En aquellos hermanos que están en las calles Abandonados También por nuestros hermanos que están privados de libertad Señor Muéstranos tus rostros misericordiosos Queremos en esta noche santa Contemplarnos Queremos que tú Señor Nos concedas Un día La vida eterna Junto a ti Y nos vamos moviendo al compás De estas melodías y este canto Elevando Nuestras súplicas Al Señor de la historia Oramos por los estudiantes Por los jóvenes que están en la universidad Por los jóvenes que están en la universidad Por los jóvenes que están en la universidad Por nuestros hogares Señor, quédate con nosotros Señor, quédate en nuestros trabajos Señor, quédate en nuestros estudios Señor, quédate en nuestras vidas Señor, quédate con nosotros Señor, quédate en mi historia En la historia de nuestros bailes En la historia de nuestros peregrinos Quédate porque ya la tarde se acaba Quédate porque tenemos que volver a nuestros hogares Y queremos ir contigo Queremos estar contigo Queremos que seas mi Señor, nuestro Señor El Señor de todos Señor, danos sacerdotes Danos hombres y buenas mujeres Que puedan administrar la comunión Y llegar a nuestros hogares, a los enfermos A todos los pueblos de nuestra región Señor, quédate con nosotros Con los seminaristas religiosos Por su vocación, por su entrega Señor, quédate en sus vidas Quédate en sus vidas En sus vidas пров Y toda la plaza saluda a la imagen bendita de Jesús Nazareno Con nuestro pañuelo, nuestro globo, nuestro instrumento Con nuestras manos, saludamos a Jesús Nazareno Al Rey de Reyes Eres mi progreso, mi libertad y yo Es mi comparación, mi santo, mi amor Es el Nazareno de mi corazón Eres mi progreso, mi perdón Te llevo con anhelo mi esperanza a tu pueblo Y trae lo que siento a llegar a tu pueblo Junto a un nuevo año, lleno de nación Cristo Nazareno, trae lo que es mi amor Con nuestras manos, te muestra mi amor Ya se está preparando la imagen bendita de Jesús Nazareno Para poder ingresar al templo, al santuario Acompañado de sus devotos De todos nosotros Es el corazón de la fe, es la fe del norte Que se hace presente en esta noche Querido amigo Sebastián Ya finalizando esta procesión El Señor volviendo al santuario Este Señor que camina sobre el mundo Cargando la cruz Que se hace solidario con todos los que sufrimos Se hace solidario cargando la cruz Se hace solidario con todos los que están en tribulación A Él le encomendamos nuestros enfermos A nuestros privados de libertad A Él le encomendamos nuestros problemas familiares En su cruz bendita, en su cruz salvadora Colocamos todas nuestras intenciones Y a Él le pedimos también Que nos preste la vida Para volver el próximo año Él es el Señor de la historia Él es el que sabe cuándo Y dónde nos va a llamar Pidámosle a Él que nos permita volver Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros es tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal En el silencio de los corazones Contemplamos la imagen bendita de Jesús de Nazaret Porque hacemos paso por nuestra historia Por nuestras vidas Por nuestras familias Por nuestras alegrías Nuestras penas Por nuestras enfermedades Desde el silencio de los corazones Lo más profundo del corazón La procesión de 16 de julio Con la imagen de Jesús de Nazaret Va teniendo terro Despedimos la imagen de Jesús de Nazaret Con nuestros globos pañuelos Con las manos en alto Recibo hasta el próximo año Que volveremos a esta fiesta En este 16 de julio ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Viva! Con nuestros instrumentos Con nuestras palmas Despedimos la imagen bendita de Jesús de Nazaret En ti Señor de la historia Hemos puesto nuestra confianza Con nuestras manos en alto Despedimos a Jesucristo el Señor ¡Viva Cristo el Señor! ¡Viva el Rey de Reyes! ¡Viva el Señor de Señores! Es así como la imagen de Jesús Nazareno Ya está ingresando Hasta el Templo Para hacer también De este momento Un momento de reflexión En sus hogares A quienes nos están siguiendo También por la televisación Que es importante también saludarles a ustedes Pero permítanme decirles Que también esto es una transmisión Para la radio Por ende también tenemos que graficar En la comunicación Hacer este feedback Para darle a entender también Y relatar a quienes nos están escuchando Y no están viendo Las imágenes Lo que está sucediendo Agradecemos sobre todo Las opiniones De los expertos comunicacionales Que están también a esta hora Viéndonos Pero Tenemos que Seguir nuestro relato Para aquellos también Que nos están escuchando Por la radio Así que entenderán Que nuestras intervenciones Van en función de aquellos Sebastián Un momento también especial A lo que está ocurriendo A esta hora En Explanada Bien digo Por supuesto Del santuario Por supuesto que sí Esta transmisión Está centrada en la generosidad También Por los que no han podido venir Creo que eso hay que fijarlo De manera Fuerte y potente Aquel que se quedó en Iquique Aquel que está trabajando En su taxi tal vez Aquel que está en su trabajo Haciendo guardia En fin El lugar laboral Que estés Y que quieres acompañar Que estás en la radio No tienes televisión Que es importante Por Dios Que es importante Hacer Cernos partícipes De esta experiencia Yo sé que todos los años Digo lo mismo Por lo menos El tiempo que hemos estado Trabajando contigo Pero Yo por experiencia He vivido la fiesta Diez años Que viví fuera de Iquique Lo viví a través De la señal online Y yo agradezco mucho Cierto Desde Mi amor a la tirana Desde mi devoción A la chinita Pero también Desde lo lejano Que yo estaba Diez años Que pude Participar de esta fiesta A través de la transmisión De ustedes Así que Paciencia Y Animémonos Disfrutemos Disfrutemos Recemos también No se ofusquen Disfruten el momento Esto es para eso Para que podamos juntos Como Norte Hacernos presentes En este santuario ¿Te parece si escuchamos Un poquito el audio? Si pues Y viene ingresando La imagen De la chinita De la carmelita Junto a la madre de Dios Este es el norte La de sus puertas A la peregrinación Llegamos todos Junto a la madre de Dios Junto a la madre de Dios Ven aquí peregrinos Llena de esperanza En este pueblo querido Junto a la madre de Dios 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 Ven aquí peregrinos Llénate de esperanza Llénate de esperanza En este pueblo querido Junto a la madre de Dios Junto a la madre de Dios Ven aquí peregrinos Ven aquí peregrinos Ven aquí peregrinos Ven aquí peregrinos En este pueblo querido En este pueblo querido Junto a la madre de Dios Junto a la madre de Dios Madre de Dios Yo creo que podríamos tocarla de nuevo, maestro Démosle, démosle Hasta que la gente la saque Ven y dinos que No importa el color Ni donde vengas Ven al encuentro de Dios Carmelita madre del Señor con María en su mando acoge su oración a ti te quiero pedir todos a ti te quiero pedir a ti te quiero pedir por la unidad de nuestro pueblo la tiana se preparará tierra fértil se convertirá con su mando sagrado María de tu vida ven aquí Pelegrino llenarte de esperanza en este pueblo querido junto a la madre de Dios ven aquí Pelegrino llenarte de esperanza en este pueblo querido junto a la madre de Dios que es triste enorme que abre sus puestas y abre sus puestas a la peregrinación ven aquí Pelegrino llenarte de esperanza en este pueblo querido junto a la madre de Dios ven aquí Pelegrino llenarte de esperanza llenarte de esperanza en este pueblo querido junto a la madre de Dios ven aquí Pelegrino llenarte de esperanza llenarte de esperanza en este pueblo querido junto a la madre de Dios ven aquí Pelegrino llenarte de esperanza llenarte de esperanza ¡Viva nuestros estandartes! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Reina de Chile! 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 Mi amor, su tristeza es genial, Visita a los tribunales, Hoy me pude cantar, Y con fe y esperanza, Te contarás que no estás, Todos cantamos el lema, Lo tenemos acá arriba, Carmelita de Consuelo. Carmelita de Consuelo, Cuales de Consuelo. Carmelita de Consuelo, Corézio, El Corato, Cuales de Consuelo, La Iglesia de Consuelo, De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días, Carmelita de Consuelo, Carmelita de Consuelo, Carmelita de Consuelo, Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Una vez más ponemos nuestra mirada en la Virgen Y a ella en esta noche cuando comienza a culminar el 16 de Julio Le saludamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Venga tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nos disponemos ahora para revisar la oración final de esta procesión Hermanos Hemos recorrido con fe las calles de este pueblo Alabando con nuestros cantos Danzas a Dios Danzas a Dios Y a la madre de su hijo La Virgen María A quien con tanto amor invocamos Como madre del Carmen de la Tirana Nosotros constituimos al pueblo de Dios Que peregrina hacia la patria del cielo Pueblo que busca ser la voluntad del Señor Esta procesión Esta procesión Ha sido signo De nuestro caminar por la vida Y este camino lo hacemos con María La madre del Señor Al concluir nuestra procesión Levantemos una vez más Nuestra súplica A la madre y reina coronada La madre y reina coronada Proclama mi alma La grandeza del Señor En él se alerra mi espíritu En Dios mi Salvador Proclama mi alma Proclama mi alma La grandeza del Señor En él se alerra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque Dios miró en mí La bajeza de su sierva Desde ahora en adelante Siempre me dirán dichosa Porque el Todopoderoso Ha hecho grandes maravillas Todopoderoso Obras que hizo por mí Dios mi salvador Dios tiene misericordia De quienes lo reverencia Con su gozo Con su gozo hace proezas Disperso a los soberbios Él derriba poderosos Y enaltece a los soberbios Todopoderoso Y enaltece a los soberbios Y enaltece a los soberbios Y enaltece a los soberbios Toda la plaza Y enaltece a los soberbios 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 a nuestros antepasados. Habrá de su futuro desandarse a cara siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En Él se alegra mi espíritu. En Dios mi salvador. Gloria al Padre Creador en su gran misericordia. Gloria al Hijo Redentor salvador del universo. Gloria al Espíritu Santo fuente de la vida eterna. Como era en el principio por los siglos de los siglos. Toda la plaza. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En Él se alegra mi espíritu. En Dios mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En Él se alegra mi espíritu. En Dios mi salvador. ¡Viva la iglesia, Chile! ¡Viva! ¡Viva la iglesia, Chile! ¡Viva! Muy queridos hermanos y hermanas estamos culminando este día grande para el cual todo el año nos preparamos. Tú te preparaste con tu familia tú te preparaste con tu comunidad de baile te preparaste con tus amigos para llegar a este santuario y vivir estos días intensos de fe. preparar esta fiesta lleva consigo mucho trabajo hecho con esfuerzo, con cariño, con dedicación. Como obispo agradecer al Padre Rector a todo el equipo que trabaja con Él y tanta gente trabajando adultos y jóvenes en diferentes servicios trabajos misioneros en la liturgia en los coros en la ornamentación tanto trabajo para que como veíamos anoche estos días tuvieran un poco de cielo todos tenemos que estar agradecidos del trabajo generoso y entusiasta de tanta gente ese trabajo que tú hiciste para vivir estos días aquí en La Tirana estemos contentos estemos contentos de ser capaces de tener esta fiesta estemos contentos de poder prepararla con cariño demos gracias a Dios porque una vez más hemos podido celebrar nuestra fe un aplauso cariñoso a todos los que han trabajado para poder vivir con alegría con intensidad estos días de fiesta hermanos y hermanas un día el Señor llamó a los apóstoles Él les había predicado la predicación comenzaba a ser difícil y una tarde los subió a un monte al monte Tabor contemplaron la gloria de Dios Pedro y los y Santiago y Juan estaban felices de lo que habían visto Señor quedémonos aquí era como la súplica de esos hombres que habían contemplado la gloria de Dios algo de eso también pasa en cada uno de nuestros corazones y vidas lo hemos escuchado en los cantos falta tanto para el próximo 16 de julio lo hemos escuchado en tantas conversaciones que bien estamos aquí pero hermanos y hermanas hay que bajar hay que volver al trabajo de todos los días hay que volver al estudio hay que volver a la ocupación que cada uno tiene pero volvemos con la confianza y la certeza de que no vamos solos si la imagen de la Virgen queda guardada en el santuario pero la Virgen gloriosa que reina en el cielo junto a Jesús nos mira siempre y nos acompaña en el camino de la vida como tantas veces le decimos ven con nosotros a caminar que podamos entonces volver con alegría y con fe hemos tenido unos días de cielo volvamos a trabajar con entusiasmo y alegría habrá días luminosos y habrá días también quizá un poco oscuros por eso al Señor por medio de la Virgen una vez más le decimos danos Señor una fe grande para ser agradecidos contigo cuando nos va bien y danos también una fe grande para no soltarnos de tu mano en los momentos que sean difíciles con ese espíritu y esa confianza podamos volver a nuestros hogares por eso mirando a la Virgen a ella le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el futuro de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y ahora dispongámonos a recibir la bendición del Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu hermano hermana para ti que has venido para quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación para tu trabajo para toda tu gente para los que queriendo venir no han podido imploramos también la bendición del Señor sobre toda nuestra patria y su gente que el Señor que el Señor en su infinita bondad les bendiga les guarde les muestre su rostro les conceda la paz y que por la intercesión de la Santísima Virgen María descienda sobre cada uno de nosotros la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que esa bendición venga sobre ti tu trabajo los tuyos sobre los objetos de piedad que llevas en este día y permanezca para siempre Amén Amén ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! comenta estamos una y tu barco de flores volvado esta copia feliz te de cycles majestuosa esta blanca montaña que te dio por balbad del Señor que te dio por balbad ¡Gracias por ver el video! 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 para la madre, un aplauso para todos aquellos que fueron partícipes de esto, antes de despedirme permítanme enviar un saludo cariñoso a la familia Carrasco en Arica lamentablemente han perdido un familiar muy querido, a la tía también por supuesto, saludos para Arica para la familia Carrasco y para finalizar 17 de julio como no nos vamos a acordar de ti querido amigo, como no nos vamos a acordar de ti y enviar un beso y un abrazo al cielo querido Toño Cárcamo, feliz cumpleaños en donde esté tu espíritu nosotros te estamos recordando acá, tus colegas de RTC y de la radio municipal el canal público de la ciudad de Iquique, que está en función de ustedes amigos, por su atención y a través de las redes sociales agradecemos, pedimos disculpas si nuestra expresión ha sido subrayada de manera ególatra para algunos tal vez, lo hacemos con amor, y el que canta hora dos veces señoras y señores muchas gracias nos encontramos mañana a las 11 para la jornada final de nuestra Carmelita que estén muy bien buenas noches y el que nosotras la carmelita la carmelita y el que canta cada 않는 lo que no se o haremos de manera que estén muy bien con amor, y la carmelita y la carmelita y la carmelita y la carmelita Gracias por ver el video